Hablemos de temas de salud y de hecho nos ha preocupado mucho. Tenemos un escenario, ¿en qué sentido? El escenario de las mesas técnicas, se está trabajando para el Seguro Sistema Único de Salud, el Seguro Universal que arranca desde 2019. Hay sectores con los que se están reuniendo, ¿para qué? Para que se pueda viabilizar precisamente y entender también las demandas, cómo tiene que aplicarse, porque esto arranca, repetimos, el siguiente año, paulatinamente, pero ya tiene que arrancar. Y tenemos un escenario de un paro indefinido en Santa Cruz por el tema de las medidas en la investigación, en el caso de Niño Sebastián, la doctora Ayapis, y eso también un rechazo al Sistema Único de Salud. Vamos a hablar de ese tema, pero esto vinculado también al Seguro Social de corto plazo, las cajas. También es importante vincular, porque estamos hablando del sistema de salud, y el trabajo que tienen a partir también de estos cambios que se han ido desarrollando. Hoy está con nosotros José Luis Martínez, director de la ASUS, de la Autoridad de Seguro, que nos acompaña hoy en los estudios. Doctor, bienvenido, es un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Un gusto, el gusto es mío. Sí, explicar de que evidentemente nosotros extrañados, esta mañana teníamos una actividad en Santa Cruz, nos hemos tropezado con este paro, que ha comprendido inclusive a la seguridad social. Como nuestro decreto menciona, nosotros abocamos a la supervisión, fiscalización, regulación de los entes gestores, de las cajas de salud. Sin embargo, bueno, dado el caso de la doctora Yapis, usted decía, pero también nos preocupaba que haya un rechazo al Sistema Único de Salud. Tenemos que diferenciar que no es seguro universal. El seguro es para la parte contribuyente, contribuye más, hay diferencia de acuerdo a la contribución, y estamos hablando de un sistema único que englobe o que tenga acceso toda la población. Y bueno, decimos que extrañados, porque no entendemos cómo un grupo, un gremio, parte de la población, afiliados a un colegio, puede limitar el derecho constitucional que tiene la población que no tiene acceso al seguro de salud. Tenemos una población económicamente activa, entre los cero, en sí, este sistema único llegaría a beneficiar a la población, sobre todo arriba de los cinco años hasta los sesenta, porque entendemos que la ley cuatro setenta y cinco cubre desde que nace uno hasta los cinco años, y de sesenta para arriba está cubierta. Claro, como esos dos sectores, ¿no? Exacto. Sin embargo, hay un grueso, son ocho millones de habitantes que comprenden ese grupo etario. De esos ocho millones, la seguridad social abarca, o cubre, mejor dicho, a aproximadamente tres millones quinientos, quinientos mil personas. Entonces, estamos hablando de aproximadamente cinco millones de personas que también contribuyen, que son trabajadores, que aportan al desarrollo del país, pero que probablemente no tienen ese acceso ni ese seguro. Creemos que es importante, entonces, saludar o abrazar esta audacia de nuestro gobierno, en el ánimo social de cubrir, por eso vuelvo a reiterar, lo que constitucionalmente está establecido, desde el artículo dieciocho, treinta y cinco, treinta y seis de la Constitución Política del Estado. Entonces, en ese hecho, ya se han mencionado primeramente de que se tocarían algunos recursos de la seguridad social, cosa totalmente contraria a la verdad, porque nosotros hemos asistido a todos los encuentros por la salud y la vida a nivel nacional y a las conclusiones en Cochabamba, que en la mesa uno específicamente se hablaba del financiamiento de este sistema único. Y, pues, claramente la población trabajadora que también asistió mencionaba de que esto no iba a ser afectado en lo absoluto, ni en la infraestructura, y mucho menos en la parte de financiamiento. O sea, los aportes de la población asegurada quedarían al margen de la implementación del sistema único de salud. Entonces, en ese entendido es que nosotros decíamos, no entendemos cuál la visión, probablemente esto tendría que llevarse a debates técnicos, podemos tal vez resolver algunas dudas, algunas susceptibilidades que pudiera tener el gremio médico. Para empezar, jamás se ha hablado de incrementarle pacientes a ningún médico. Hay parámetros que les cubren, por ejemplo, cuatro pacientes por hora. El gobierno, desde el 2005 al 2017, ha estado preparándose para esta situación, dado que ha creado 1.032 nuevos establecimientos. Desde el inicio de la Constitución ya se hablaba de un sistema único de salud. Por lo tanto, el 2010, el 2013, se hicieron convocatorias por el Ministerio para estos encuentros, para consensuar cómo se iba a implementar este sistema único. Ahora, este año, en enero, el 4 de enero, la CONALCAM, ya preocupada porque no se daba esta situación, convoca a estos encuentros para definir cómo se iba a aplicar esto, que le vuelvo a reiterar, que constitucionalmente está establecido. Sin embargo, tenían que llevarse los encuentros en febrero, en marzo, y recién en septiembre, octubre, empezamos a llevarlos a cabo. Entonces, hubo una participación. Muchos dicen que solo era político, que solo... Eso le va a decir, doctor, sobre la participación. Porque tenemos hoy a los médicos, a la dirigencia de los médicos, la que está a la cabeza, por ejemplo, del doctor Larrea, la dirigencia, que no participan y no ve como una opción. Hoy al Ministro de Salud lo escuchábamos decir lo siguiente, que nos dan a llegar su propuesta. Veamos, a pesar de que estaban invitados, sin embargo, dicen, vamos a entregar a las agrupaciones políticas, si más no me equivoco, la última declaración que escuché, pero no se entiende, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Quién tiene que liderizar la construcción de un sistema único de salud para que pueda ser implementado? Recogiendo las mismas voces de todos los sectores, después el ente de salud, el ministerio, evidentemente. ¿Cómo se entiende esta parte? Más política, más un tema de decir, no quiero participar, o cómo efectivizo como dirigencia del Colegio Médico la propuesta que se ha trabajado por este sector. De hecho, en estos encuentros se ha discutido, sobre todo, la manera en que la población quiere ser atendida. Entonces, esto no conlleva aspectos netamente técnicos-científicos, como lo hace ver el Colegio Médico. Decir también que en dos de los encuentros, por ejemplo, ha participado los CIRMES, la Federación de Sindicatos de Irános Anexas, y hoy por hoy, inclusive, hay un mayor oído. Entonces, nosotros particularmente hacemos dos lecturas. Uno, se devela no más una posición política a la intención de nuestro gobierno, que, ya le digo, es más una medida social para el beneficio de todos estos 5 millones de habitantes. Pero, además, hay otro aspecto que se deja entrever, una defensa a la parte privada. Porque, si es que se implementa esto, bueno, ya está establecido, es vinculante. Además, a partir de enero, de hecho, quitaría estas ganancias al sistema privado, de la cual muchos de los profesionales forman parte. Forman parte, ya sea como socios, ya sea como dueños de las clínicas, o ya sea como personal de base. Pero, de alguna forma, si vemos, estuviéramos haciendo, recibimos el sueldo, atendamos o no atendamos pacientes en el sistema público. Pero, si a la vez trabajamos en el privado, por ejemplo, hoy hay un paro, la población no va a esperar a que se solucione el paro, la enfermedad no tiene horario. Y, por lo tanto, va a acudir a la parte privada, donde estos médicos que están parando van a recibir igual algún rédito por el paro y la clínica, desde luego que sí. Este hecho es preocupante porque ya es reiterado. Por día, un promedio, los médicos que no trabajan, reciben con un promedio entre 500 y 750 bolivianos. Entonces, ello es lo que preocupa y que necesariamente en cada paro se debiera determinar si es legal o ilegal. Pero, además, en el caso de Santa Cruz es muy delicado porque se estuviera perjudicando a mucha otra gente, a muchos otros niños. Entonces, ya no podemos interpretar, no podemos comprender que no se tenga esa sensibilidad. No podemos, supuestamente, si es que hay algo injusto interpretado por el colegio médico, combatir con algo aún más injusto. Porque estamos limitando, estamos atentando a la salud pública de esos niños, de esa población que no tiene recursos ni siquiera para el pasaje, viajan de otros lados para decirles hay paro y por un tema netamente jurídico. Doctor, 54 días, nos daba datos, por ejemplo, esta jornada, uno de los asambleístas diputados, más o menos yo no me equivoco, de paro, en lo que va de esta gestión. Estamos hablando, si vamos con los días hábiles, nada más dos meses y medio, casi tres, de paro. Desde luego. Una vez más, le digo, creo que, por ejemplo, no, el sistema de aguas, quienes nos dan, nos proporcionan agua, no pueden, el líquido vital, no pueden tener algún conflicto y cortarse el agua. Es una medida que atentaría contra la salud. Entonces, de la misma forma, pueden haber otras medidas que no afecten, que no, que no vayan a afectar el derecho fundamental que todos tenemos, el derecho a la vida. Entonces, esto es una, en un orden de prioridades, en nuestra constitución, está consagrado ese derecho que tenemos. Entonces, tendrá, pienso Dios, de oficio, nuestro, como ya lo hizo alguna vez, el defensor del pueblo, plantear una acción para que esto se revierta. No podemos, cada vez que hay alguna situación que no comprenda, que no sea comprensible, que, 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 que le dé un pincelazo a el gremio médico, directamente parar, perjudicando a toda esa población. Entonces, inclusive, se, 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 deja entrever que no se tuvieran estudios, desde luego, que el ministerio tiene estudios, desde el 2005 al 2017, por ejemplo, se ha incrementado en aproximadamente un millón la población en ese grupo etario. Se han hecho alrededor de dos atenciones por cada, por cada individuo o persona, ciudadano, desde el grupo entre los cinco y los sesenta años. Tenemos los, eh, costos por prestación en un primer nivel, en un segundo nivel y en un tercer nivel. Por ello, también se ha, eh, calculado el gasto promedio que tendría que tener, decían, gasto per cápita por lo menos de dos treinta y seis dólares por persona de este, de esta población en este grupo etario. Entonces, se tiene calculado, inclusive, a qué nivel se tendría que financiar con, con un porcentaje aún mayor. Y desde luego, está demostrado que los sistemas, varios sistemas de los, de los países aledaños, tienen necesariamente una, una prioridad en el primer nivel. un cuarenta por ciento de todas, de todas estas atenciones pueden ser resueltas con promoción y prevención. El problema es que, hoy por hoy, la salud en Bolivia simplemente es antropocentrista, hospitalocentrista, o sea, es asistencial y nada más. Y va por ahí. Entonces, no hay bolsillo que aguante y peor aún, en un, en un país donde tenemos que ver la economía en salud, no vamos a ir al asistencialismo puro, que definitivamente nos convertimos o este desarrollo de la, de la tecnología nos ha convertido a los médicos en emisarios de la venta o compra de, de, el, el desarrollo de equipos médicos. Pero no estamos haciendo salud, estamos haciendo enfermedad. Estamos curando y nada más la enfermedad. Pero no estamos preservando la salud, que es más efectivo, llega a más mayorías y es más efectivo y más económico. Prevencia. Quiero agradecerle, doctor, por habernos acompañado para conversar unos minutitos sobre este tema. Vamos a seguir y de hecho tenemos entrevista también en Cochabamba sobre el mismo tema. Ha sido como siempre un gusto, siempre bienvenido, doctor. Muchas gracias. El agradecido soy yo, cualquier cosa estamos para servir.